En víspera del Día de Muertos, 48 aspirantes a una candidatura presidencial independiente padecen entre el infarto y la agonía para poder cumplir con el oneroso requisito de recabar cada uno 866,593 firmas de apoyo, tal como exige el Instituto Electoral. ¿Para qué? Pues para poder aparecer en la boleta para la votación presidencial. En el Día de Todos los Santos, rezarán al de su devoción para llegar a la meta y cumplir con lo que parece una misión imposible, o bien, con iPhones y ramos de Cempasóchil, pedir su calaverita. Los mártires en potencia enfrentan la cruda realidad. Eso les pasa por querer jugar a la silla presidencial fuera de la bacínica partidista. La más adelantada de los atrasados es Margarita Zavala, con todo y su popularidad indudable. Apenas lleva 35,738 firmas, nada más le faltan 830,855. De aquí a que acabe la colecta de adhesiones restan 104 días. Necesita un promedio de 8,000 diarias y un milagro. ¿Qué le digo del Bronco, de Pedro Ferriz, del Jaguar de la Selva, Armando Ríos Piter? Porque todos los demás, todos los demás son lo de menos. Nadie los apoya ni en su casa. Suponiendo sin conceder que alguno de estos aventureros cumpla la misión imposible, habrá que preguntarse por los obstáculos para conseguir luego financiamiento público a sus aspiraciones. Si los partidos hicieron las reglas, no cabe duda que también hicieron la trampa para espantar moscas en la sopa.